Super Clean, fanáticos de la limpieza. Bueno, nosotros formamos parte de una peña de hinchas argentinos juniors aquí en Bariloche, la peña Miguel Ángel Torren, y estamos apadrinando ya hace un tiempo a varios comedores y merenderos. Y en esta oportunidad, junto con unos instructores de Zumba, en el gimnasio número 4, el día sábado, vamos a estar realizando unas clases abiertas de Zumba, para que la gente pueda traer sus donaciones de alimentos y ropa, y vamos a ayudar juntos, con una actividad muy divertida, actividad física y muy positiva, también para colaborar con esta gente que tanta necesidad está pasando en este momento. ¿Tualmente algún merendero o comedor en particular, o son varios? Nosotros vamos tomando diferentes, en este caso vamos con un merendero en particular que queda en el Barrio 2 de Abril, y a esos los vamos a llevar en esta oportunidad. Después para el Día del Niño hacemos otras actividades para juntar juguetes y demás. Ahora vamos a llevarle la necesidad puntual del alimento y ropa, que tanta falta hace ahora que vienen las temporadas bajas. Está bueno esto, ¿no?, de que las peñas en Bariloche, que son muchas, se involucren de esta manera, con los distintos espacios sociales que funcionan en diferentes barrios. Sí, es importantísimo, porque además sabemos que en algunos lugares, al no tener personalidad jurídica, el Estado no les baja mucha mercadería. Entonces estamos nosotros ahí para colaborar y poder darles una mano desde nuestro lugar, que es ser un poco más, que es solo gente que mira un partido de fútbol y se emociona con eso. Digamos, dar un pasito más y dejar mejor parado a nuestro club. La idea es que vaya, el que vaya a participar de este encuentro de Zumba, que lleve un alimento, ropa. Exacto, es alimento no perecedero o ropa, todo lo que crean que va a hacer falta en este momento, que va a bajar mucha temperatura y va a hacer muchas necesidades. ¿Recordamos entonces día, lugar, horario? Bueno, el sábado por la tarde, alrededor de las 17 horas, vamos a estar esperando en el gimnasio número 4. Vamos a estar esperando a todos, son todos bienvenidos. Sí, lo que puedan traer es bienvenido. Si no pueden traer nada y quieren participar, los vamos a recibir igual, porque las puertas están abiertas.